Buenas tardes gente hermosa, gente preciosa, los saludos en vivo y en directo de mi canal de YouTube Poqueriano con Fer. El día de hoy es jueves 6 de junio 2024 desde este increíble y maravilloso planeta Tierra. Hoy estoy muy contento porque estoy con ustedes, con salud, porque Dios, el universo, me conceden, se confabulan para que vuelva a estar con ustedes y les vengo a platicar de una página, una plataforma, porque la pueden utilizar en página, en aplicación, que sigue pagando, ¿qué creen?, totalmente gratis. ¿Quieren saber cuál es? Quédense conmigo. Antes que nada este es mi canal, acabamos de rebasar los 51 mil suscriptores, gracias a todos ustedes. Vamos por más, escríbanme por Whatsapp a mi personal para que me digan, oye, quiero hacer esto, quiero realmente hacer algo diferente, de rifas, de algo, de que todos ganemos por su preferencia, por su amabilidad de escoger a este canal desde que estoy. Si se suscribieron después, todo esto es gracias a todos ustedes, porque gracias a ustedes yo existo en este mundo de YouTube. Entonces, si ya están suscritos, mándenme captura de pantalla, mi personal, díganme, mira, yo ya estoy suscrito y con mucho gusto díganme su opinión, qué necesitan, qué quieren, qué desean y lo hacemos con mucho gusto. Ok, quédense conmigo, les voy a platicar esta aplicación totalmente gratis, plataforma, página, quédense conmigo. La aplicación del día de hoy que les quiero mostrar a continuación es esta. Les voy a dejar el link en la descripción y en el primer comentario fijo para que se registren. Es muy sencillo, se registran y les van a mandar, regístense con un correo que utilicen bastante para que no se les olvide, guarden la contraseña que vayan a registrar, guárdenla por favor. Muchos de ustedes las pierden y tienen que volver a sacar. Yo lo que hago, me mando todas mis contraseñas a mi correo electrónico y mi correo electrónico como siempre va a funcionar, ahí lo voy a tener guardado, lo puedo abrir en cualquier dispositivo y todo y ahí tengo todas mis contraseñas. Se envían, se reenvían un correo y listo. Así de sencillo, así de fácil. Entonces, esta es la aplicación. Es para ganar BNB. Los que no conocen qué es el BNB, es la moneda de Binance, Binance Smart Chain. Es una criptomoneda que es una de las más caras, una de las más poderosas. Está alrededor de los 650 dólares en este momento, bastante. Entonces, lo podemos ganar gratis. Y lo mejor de todo, es una página, aplicación. La pueden poner en aplicación si ustedes gustan, que está pagando totalmente gratis. ¿Ok? Entonces, nos registramos. Aquí está el link. Y se paga en minutos a Fawcett Pay o a cualquier billetera. Yo les recomendaría a Fawcett Pay porque no cobra fee. En las demás se está cobrando fee. Entonces, una vez que la abran, se registran y todo, vamos a enseñar. Vamos a enseñar a qué es optimizarla para que ustedes ganen, no tengan que estar todo el día. En los momentos, los ratos libres que tengan, digan, ¡ay, voy a usarla para generar! ¿Ok? Entonces, esta es. ¿Qué se puede hacer? Aquí, muchos me dicen, es que está en inglés, que no, miren. En el buscador, en los tres puntitos, cualquier buscador puede estar en diferentes lados de acuerdo a su teléfono, al buscador. Ahí le damos clic en los tres puntitos. Y le vamos a poner aquí, traducir. Ahí, si ustedes quieren decir, es que no, es que el inglés, no sé, le ponen traducir y ya se traduce todo, todo a español. ¿Ok? Entonces, ahí lo pueden hacer. Entonces, a mí me gusta usarlo en inglés. Así lo practico. Me gusta, me gusta entenderlo, me gusta hablarlo. Y entonces, por eso lo manejo en inglés todo. ¿Ok? Pero lo pueden poner en español. No hay ningún problema. Bueno, lo primero que yo hago es que cada hora les va a arrojar este CAPTCHA, donde pueden ganar, dependiendo del número que les salga, desde lo mínimo que pueden ganar es .000300 BNB hasta .3 BNB. O sea, imagínense, si estamos hablando de que está en 650, .3 sería en alrededor de 200 dólares. Este, si les cae en este. ¿Ok? Entonces, aquí le vamos a dar en Soy Humano, le damos clic ahí y nos dice, haga clic en cada imagen que contenga algo que pueda volar en el cielo. ¿Ok? Los drones. No hay otra cosa, son tres drones. Le damos clic en los tres. Le ponemos siguiente aquí abajo. Otra vez, no lo repite, haga clic en cada imagen que contenga algo que pueda volar en el cielo. Los drones, este y este. No hay otro, aquí está el otro. Es un drone. Ok, le damos clic y una vez que ya nos aparece la palomita, le damos clic donde dice Rollo, Roll en inglés. Ok, le damos donde dice Rollo y listo, nos va a sumar. Entonces dice, puedes multiplicar tus BNBs hasta 4.750 veces. Uf. Y ganar boletos de lotería y puntos de recompensa gratis jugando nuestro juego High Low Demostrablemente Justo. Ok. Ahorita nos vamos a ver dónde está. Le pueden poner Reproducir Ahora. Si le ponen Reproducir Ahora, nos va a arrojar a lo siguiente. Este es un juego de BNB. Pueden depositar, pueden retirar. Totalmente. Aquí yo he ganado gratis. Hay muchos de mis suscriptores que han depositado sin ningún problema. Y sí han cobrado. Hay una persona que cobró 13 BNBs el mes pasado jugando este jueguito. Entonces, aquí le pueden poner Multiplica tu BNB hasta 4.750 veces jugando un juego Probable Fair High Low. Establezca un monto de apuesta o haga clic en Apostar Alto o Apostar Bajo para tirar los dados y ganar BNB. Seleccione un premio mayor para ganar grandes premios obteniendo 8.888. O tengo un punto de recompensa por cada .00500 BNBs que apueste y un boleto dorado gratis por cada .500 BNB que apueste. Ok. Aquí nos dice la apuesta máxima, lo que pueden hacer, apuesta manual. ¿Qué es esto? Aquí lo que yo tengo, y lo voy a manejar porque se está tapando aquí. Aquí le voy a poner Traducir otra vez en los tres puntitos. Le voy a poner Traducir para que se regrese. Para que se regrese. Deshacer. Aquí está. Y aquí arriba es que les quiero mostrar la parte de arriba. Aquí está. Es que luego se tapa la parte de arriba. Aquí es donde dice BNBs es lo que yo llevo. Punto 0018 3673. Esto yo lo puedo jugar a apostar si yo quiero. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Dice que lo máximo de profit que puedo ganar son 20 BNBs. Este es lo mínimo y lo máximo. El mínimo es .01. Lo máximo es la apuesta total que yo tengo. Entonces, les voy a enseñar un método. Es un método, Martín Gala. A lo mejor muchos de ustedes ya lo conocen. Que es ir doblando las apuestas. Porque al final va a llegar un momento en que vamos a ganar lo doble de lo que apostamos al principio. Es un juego matemático. Y les voy a hacer un video. O búsquenlo, Martín Gala. Es un método. Les voy a explicar aquí qué es, en qué consiste es ir doblando. O sea, si nosotros empezamos en 1, ir doblando 2, 4, 8, 16. ¿Ok? Entonces, yo les recomendaría que empiecen en el mínimo. Que le den clic ahí. Que es .0001 BNB. Se va a multiplicar la ganancia por 2 si la tienen. Y el win change es 47.50. ¿Ok? Entonces, vean. En este momento tengo 10.00183673. Acuérdense. Vamos a ver cuánto salió. Aquí le ponemos bet high, bet low. ¿Ok? Entonces, bet high es que va a ganar los números del 1 al 4,449. Aquí está. Del 4,449. Dice, aquí está. To win, bet high and get a number. Higher than. O sea, que si yo lo apuesto en bet low, es arriba del 5,250. Y este número va a salir aquí. Si le pongo bet high, voy a ganar con el número menor al 5,250. Entonces, aquí dice, to win bet high and get a number higher than 5,250. O bet low and get. Vamos a ponerlo en español para ponérselos, para que ustedes lo vean. Aquí está. Deshacer. Traducir. De inglés a español. Ay, no me lo pone. Bueno, es que no pone lo de adentro. Ok. Bueno, dice que para ganar necesito tener más. Si yo la pongo, si pongo bet high, es arriba de 5,250. Si le pongo bet low, es abajo de 4,750. Entonces, aquí va a salir el número. Yo le voy a empezar por bet low. Si sale menos de 4,750, yo voy a ganar en este. Entonces, ahí le doy click en este, en bet low. Vamos a ver. Acuérdense. 18. Aquí tengo 18,000. 18. 18, 36, 73, ¿no? Entonces, aquí le pongo bet low. Y aquí dice, perfecto. Dice, you bet low so win. Porque salió 21,61. 21,61 es menor a este. Entonces, ya gané. Ya tengo 18, 36, 74. ¿Ya vieron? Es eso. Si le pongo bet high, tiene que salir arriba de este. Entonces, vamos a apostar otra vez. Bet high. Aquí dice que yo perdí. Aquí dice porque salió 17,55. Entonces, voy a doblar. El martingala es doblar para que gane lo doble. Y gane 1 al final. Y no pierda. Entonces, aquí le pongo por 2. Aquí le pongo por 2. Aquí está la apuesta por 2. Y voy a escoger bet low. Aquí está. Ya gané. Tenía 18, 36, 73. Ya tengo 18, 36, 75. Eso es el bet low. Esta es la manera de que ustedes pueden ir apostando. Pueden ir empezando por abajo. Es muy importante que tengan aquí arriba la cantidad suficiente mínimo. Lo recomendable en el martingala es que para que tengan 10 apuestas. Entonces, ¿qué quiere decir con eso de 10 apuestas? Es que si empezamos con 1, por si fallamos 10 veces seguidas, que es la amortización de las pérdidas, empezamos con 1, luego 2, luego 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512. Entonces, para hacer 10 apuestas debe ser la sumatoria, sumar 512, 256, sumar todo eso. Entonces, al final, yo tengo que tener esto. O sea, por ejemplo, si yo empiezo en 1, luego más 2, más 4, más 8, más 16, es 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 6, más 32, 7, 8, 9, 10. Yo tengo que tener, 1,000 entes, tengo que tener .00, o sea, vamos a hacerlo en los centésimos para tenerlo más correcto. Entonces, yo empiezo con, vamos a verlo aquí, para que ustedes tengan, para que, se los voy a explicar bien, para que, porque mucha gente me ha preguntado eso, mucha, mucha gente. Entonces, le voy a poner el mínimo. Entonces, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7 ceros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y sigue el 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿correcto? Aquí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perfecto. Entonces, le voy a ir sumando, .1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, luego más. Entonces, al final, es que, no me lo va a mostrar porque tengo, entonces es, luego punto, es punto, punto, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entonces es 4. Entonces, aquí está. Entonces, al final, yo tengo, van a ser 1,023, yo tengo que tener 1,023, entonces aquí sería, la cantidad final, sería punto, 0, 0, 0, 0, serían, la cantidad se recorre, sería 1, aquí sería 1,023, serían 4 ceros y la cantidad. Yo tengo que tener eso, porque hacemos la sumatoria, para poder hacer las 10 apuestas, yo tengo más de eso, yo tengo 18, entonces puedo hacer fácilmente las 10 apuestas. Eso es lo recomendable, eso es lo recomendable para no fallar, para que eso es lo que utilizan los ganadores de la ruleta, de los dados, en este tipo de juegos, el Martín Gala. Dependiendo de lo que tengan, poder hacer 10 apuestas como mínimo, para amortizar. Yo la hago en 7, por lo regular en 7, para poder ganar un poco más, porque si, por ejemplo, yo le pongo por 2, y empiezo en 32, vean, aquí tengo 18, 36, 35, ok. Yo ya lo calculé, le pongo bet low, aquí perdí, porque sale 1,685, entonces le tengo que poner otra vez por 2, le pongo bet high, y ahí gané, ya tengo 18, si ustedes tenían 18, 36, 35, ya tengo 18, 37, 0, 7, que son los 32 con los que yo empecé. Entonces, eso es lo que hago, porque luego me dicen, es que como ganas tan rápido, esta es la forma, haciendo este tipo de juego. Entonces, esto lo pueden hacer sin ningún problema, mi gente preciosa. Esto es lo que yo les recomiendo, luego los rewards, dependiendo de lo que ustedes apuesten, les va a arrojar puntos de recompensa, y pueden utilizar certificados bono gratis de BNB, que les va a ir multiplicando cada hora hasta por 1,000, por 1,000%, por 500%, pero tienen que tener esto, esto que está aquí arriba, esto, pero se les va a generar el tiempo que estén en la plataforma, cada vez que hacen un rol, les va a generar un punto, y cada vez que apuesten, les va a ir, aquí dicen, reciban 2 puntos de recompensa gratis por cada tirada de BNB, gratis que jueguen, 1 punto por cada tirada que jueguen sus referidos, y 1 punto por cada .00522 que apuesten en el juego Multiply BNB. Entonces, eso también lo pueden ustedes utilizar, y cada hora se les va a aumentar por 1,000, o sea, lo mínimo son .00300, luego entonces se la multiplica por 1,000, se multiplica entre ceros, serían .003000, entonces esto es padrísimo, es padrísimo, si lo pueden hacer, les cuesta 963 RPs, que son los puntos de recompensa, puntos de recompensa, recompensa puntos, entonces si lo pueden hacer, les cuesta 963, 500% 481, el 100% 96, y el 50% 48, cada hora les va a arrojar ese bonus extra, entonces le ponen aquí Redeem, y les va a dar este bono, le ponen aquí Redeem, y les va a dar el del 100%, le ponen aquí Redeem, y les va a dar el del 500%, le ponen aquí Redeem, cuesta 963, les va a arrojar el 1,000%, o sea, lo mínimo se va a multiplicar por 1,000, lo que les salga, se va a multiplicar por 1,000, es una maravilla, entonces se puede llegar al mínimo, el mínimo, al principio, aquí está, las estadísticas, de que paga, paga, estadísticas personales, aquí están los rolos jugados, ya tengo que he jugado bastante, ya tengo desde el año pasado en esta página, tengo una de Bitcoin que tengo más de 5 años, entonces, esto es lo que he ganado, de los rolos gratis, estos son los pagos, dice, pagos enviados últimos 25 días, a la enviana a Fawcett Pay, ok, el mínimo, las primeras tres veces, les va a dar .000, aquí está el mínimo, les vamos a mostrar, esto es el mínimo que les va a cobrar al principio, lo pueden hacer, el mínimo de retiro es .0001 BNB, eso lo pueden retirar durante dos veces seguidas, o tres, dependiendo del país, y ya después, va a subir el mínimo de retiro a .006, que también es, ya es, no es tan fácil llegar, pero lo pueden hacer, y de que paga, paga, este es el mismo desarrollador de la de FreeBitcoin, la de FreeBitcoin sigue pagando, ya tiene creo que 13, 15 años, es muy sencillo llegar, entonces, háganlo, háganlo en cada hora, entonces, luego ganar un Lambo, el ganar un Lambo, dependiendo de las, una foto no ganador, si llevará a casa un Lambo, y tengo dos suscriptores que ya se lo ganaron, ya se lo ganaron, entonces, si lo paga, es muy importante, en el de Abitcoin se lo ganaron, entonces, ustedes pueden comprar aquí los tickets, luego, hay concursos, dice, para ganar el concurso de apuestas totales, hasta 21.600 dólares en premios totales, debe ubicarse entre los 10 mejores usuarios por volumen de apuestas para el mes, y para ganar el concurso de referencias, es hasta 10.900 en premios totales, entonces, esto es padrísimo, muy padre, aquí están los premios que les dan, 87.16, 45.18, es muy bonito, realmente, esto es, este, lo padre de poder estar en aplicaciones, plataformas que pagan realmente, entonces, es muy padre, todo esto es, es muy interesante, son aplicaciones que yo recomiendo que pagan, cuando una aplicación no paga, ya ni la sigo promoviendo, aunque sea gratis, no me gusta que mi gente pierda el tiempo, entonces, esto es la forma más fácil, ¿cómo cobro? Bueno, cuando ustedes cobran, se van a la página principal, donde dice, bueno, aquí en el menú, extremo superior derecha, ese es el menú, las tres rayitas, ahí le dan click, le ponen free BNB, entonces, cuando ya tengo a .00, voy a hacer el intento de cobrar, para que vean que sí paga, háganlo, llega en el mismo día, al mínimo, le ponen en withdraw, que es retirar, aquí le ponen, aquí ya el mínimo, como yo ya llevo varios retiros, ya lo tengo en .06, entonces, aquí le van a poner, withdraw all, aquí les va a arrojar la cantidad, transaction fix, no me cobra nada, aquí para que no, tiene que ser en la de BNB, Fawcett wallet, forzosamente, de ahí lo pueden mandar a donde sea, entonces, si no tiene Fawcett, ¿qué es Fawcett Pay? Es una micro wallet, para mí es la más importante de todo el mundo, es una micro wallet que ya tiene más de 10 años funcionando, entonces, yo se la recomiendo totalmente, les voy a dejar el link en la descripción, de hecho, aquí se los dejo siempre cuando publico en Facebook, en Whatsapp, en YouTube, les dejo el link de Fawcett Pay, entonces, tienes la micro wallet que tiene las criptomonedas, siempre tiene Bitcoin, Ethereum, BNB, Tron, Shiba, ya les dije Ethereum, ya les dije Ethereum, tiene Digibyte, tiene las principales, las principales, y esta tiene un trato comercial con Fawcett Pay para pagarlo ahí, aquí ponen la billetera de BNB, se van a Fawcett Pay, ¿cómo la copia? ¿Cómo la copia, Daniel? Ok, nos vamos a Fawcett Pay, en Fawcett Pay, le ponemos aquí en Wallet, aquí le damos, primero le damos click donde dice aquí, aquí le damos click, aquí le vamos a dar click donde dice Wallet, billetera, y aquí nos va a arrojar, tiene Bitcoin, Ethereum, Dash, con Lite, con Bitcoin, con Cash, Dash, Digibyte, Tron, Tether, TRC20, Freyora, Zikaes, Binance Coin, esa es la que estamos buscando, Solana, Ripple, Polygon, Cardano, Tone, Coin, Sela, tiene muchísimo, entonces le vamos a dar click aquí, en los tres puntitos, y aquí le vamos a dar click en Deposit, es para sacar su link y que lo copien, esto le estoy enseñando cómo se hace un cobro, entonces aquí, en los tres puntitos, en la de la copiar, y si copia, entonces nos vamos, en este caso, a la página, les va a aparecer una leyenda, luego de por arriba, de por ahí, ustedes se la pueden descargar en aplicación, después de que se registren, les va a aparecer, ¿quieres instalar la aplicación? le pueden poner que sí, yo porque no, yo me acostumbré ya a usar mucho el buscador, porque luego estar atiburrado de páginas, para mí me gusta más el buscador, porque es más fácil, para mí es mucho, lo que abre y todo, actualizar, la memoria, entonces para mí es mucho más fácil hacerlo en el buscador, estoy en Google Chrome en este momento, entonces, aquí donde dice WeTrow, bueno, ya saben, aquí para que hagan su retiro rápido, es .001, acuérdense, los primeros dos retiros es .0001 BNB, entonces lo pueden hacer el mismo día, entonces aquí está, cinco minutos toma, le ponen WeTrow All, aquí está, solito se marca, Transaction Fee no les cobran, Amount Detected es lo que voy a recibir, aquí donde dice la de Binance, aquí la voy a pegar, esa es la de Binance Address, le ponen Withdraw y listo, así es sencillo cobrar, sencillo cobrar, entonces aquí les, me está marcando otra vez, que tengo 44 minutos, lo que acabamos de hacer, 44 minutos para volver a utilizar el Captcha, entonces eso es todo lo que hay, eso es todo, es tan sencillo usarla, es muy fácil cobrar, recuerden, los dos primeros cobros es .0001, o hasta 3, para que cobren, para que vean cuánto tiempo llega Fawcett Pay, y ya después les va a marcar .06, que son alrededor de, si lo vemos aquí, en Google Chrome, aquí lo tengo, .06, aquí está, bueno, mire, 1, un BNM son 709 dólares, papaya, deselay, qué hermoso, entonces .06 son 42 dólares, 42.56 dólares, yo ya voy a llegar, ya he hecho varios, en la aplicación los he grabado, para mostrárselos, ahí los pueden buscar, pero, de que paga, paga, esto es una, una plataforma, que realmente hay que promoverla, para que ustedes puedan ganar totalmente gratis, y es muy, otro, otro punto que les quiero comentar, es que, tengo usuarios, yo antes, utilizaba muchas encuestas, y me iba muy bien, nada más que ahorita, por el tiempo, por el póker, ya no me da tiempo, entonces, aquí está, esta paga .83 centavos, .70, .61, pueden hacer encuestas, hay un usuario que gana, hasta 300 dólares, a la semana, haciendo puras encuestas, puras encuestas, le di algunos tips, aquí, como, como las hago, aquí se meten, le dan click, por ejemplo, aquí, y tienen que crear un perfil, atractivo, comercialmente, para todos, por ejemplo, aquí, si miren sexualmente, sí, no vayan a mentir, y si mienten, vayan a crear un, creen, tienen que crear un perfil comercial, atractivo, atractivo, ¿qué es esto de decir atractivo comercialmente? Por ejemplo, si se anuncia Coca-Cola, Humex, Pepsi, y te preguntan, oye, ¿cuántos años tienes? No, pues tengo 17 años, no estudio, no trabajo, este, no tengo hijos, ese perfil no le va a gustar a la encuesta, ahorita va a rechazar, tienes que crear mínimo, yo les digo mínimo, que pongan mínimo de 30, 35 años para arriba, entonces, si tienen 18, 20 años, calcúlenle, hoy estamos a 24, tienen que haber nacido, por lo menos, en 1981, 1990, y de ahí para abajo, entonces, apúntenle, pero apúntenlo, porque luego les van a hacer las mismas preguntas, en cada encuesta, y si fallan en una, no, se van a pagar, por ejemplo, si yo puse que tengo 35, y en la otra me dice tengo 30, no, te van a pagar, porque estas encuestas, la aplicación guarda tus respuestas, entonces, mínimo 35 años, mínimo que tienes dos hijos, con la edad de los hijos, anótala, porque te preguntan el año, el mes, van a decir, ay, qué difícil, no, al principio es muy fácil, al principio es muy fácil, ya después que lo crean, lo sacan su hojita, yo lo tengo, hasta mi perfil lo creí, lo tengo en una hoja, lo tengo en mi correo, para cualquier cosa, ya sé qué hacer, porque yo puse mínimo, que tengo tres hijos, que estudio, que estoy casado, que trabajo, ocho horas diarias, en una gran empresa, con más de 5 mil empleados, que tengo un puesto mínimo, de director, a ellos les interesa, que seas pudiente, a lo mejor, no director, a lo mejor, un vice director, subdirector, gerente, subgerente, pero que tenga un buen sueldo, al final, porque ellos quieren gente, poderosa, comercialmente, que te pueda comprar, por internet, que te pueda comprar, porque luego te van a preguntar, oye, ¿tú compras por internet? Ellos quieren que compres por internet, porque son empresas, que quieren vender un producto, por internet, a ver si lo puedes comprar, y si te gustaría comprarlo, oye, ¿compras físicamente? Sí, ¿tú eres el responsable, de las compras? Sí, todos sí, ¿fumas? Sí, aunque nunca hayan probado el cigarro, ¿tomas? Sí, aunque nunca hayan tomado, entonces, porque luego sacan un nuevo tequila, un nuevo ron, entonces quieren saber, si lo comprarías por su presentación, por su sabor, por lo que ves, oye, ¿tú vas al cine? Sí, aunque tengamos años, que no vamos al cine, oye, ¿tú rentas películas? Sí, oye, ¿tú usas Netflix? Sí, o sea, todo es enfocado al lado comercial, esos son los tips que le doy, sí pagan, ya creándolo, esto dice, ya al principio, lo que es que yo nunca he pagado una encuesta, créanme que cuando estén con ese perfil comercial atractivo, yo te voy a querer, yo como Pepsi, como Coca-Cola, como Aeroméxico, como cualquier empresa de aviación, para viajar, para comprar, me dice, oye, voy a sacar un nuevo jugo, de aranja cósmico, ¿lo probarías? No, sí, sí, o sea, y va a ver, ¿lo puedes comprar? O sea, ¿es una persona que lo puede comprar? Sí, claro, tiene 37 años, tiene un puesto importante, tiene hijos, porque luego sacan productos en juguetes para los hijos, por eso es muy importante decir que tenemos hijos, entonces háganme caso en ese tipo de encuestas, y es todo, una vez con las encuestas, y entrando cada hora, yo les apuesto que van a llegar al mínimo de los 40 dólares en un mes, en un mes se los garantizo, que es lo que yo, yo cuando me enfoco en esto, yo lo hago hasta en una semana, con las encuestas y todo, y tengo gente que lo hace dos veces en una semana, que llega al mínimo, entonces les va muy bien, les va muy bien en esta página, se la recomiendo totalmente, entonces pruébenla, realmente pruébenla, se la recomiendo, poco irando con Fer, se la recomienda muchísimo, muchísimo, ahora sí gente preciosa, gente hermosa, me voy a ir con lágrimas en mis ojos, pero, no sin antes decirles, que compartan el video, que se suscriban, que activen la campanita, para que les lleguen las nuevas notificaciones, para ganar totalmente gratis, a cualquiera de sus dispositivos, y escríbanme, manden un mensajito, y digan, mira Fer, aquí estoy, tengo duda en esto, oye puedes probar esta, perfecto, vamos a investigarla, porque yo no soy de los que, oye mira, pruébame, para ver si paga, no, 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 yo hago el trabajo, dirty, dirty work, el trabajo sucio, y yo con mucho gusto le digo, si paga, pum, vámonos, úsenla, como la hago, pum, ahí está el tutorial, eso es lo que yo hago, eso es a lo que yo me dedico, eso es lo que me gusta, que todos ustedes tengan, porque, aparte de que van a dedicarle el tiempo, no van a invertir nada, ni un centavo, y esta, y que creen, esto paga sin referidos, el referidos es un plus, siempre se los digo, que las páginas, aplicaciones, que les exigen referidos para cobrar, tarde o temprano se vuelven a escapar, ok gente preciosa, ahora si, boten el teléfono, ya me escucharon, vayan a abrazar a esos seres especiales, amados, papás, hermanos, primos, háganlo en vida, y si están lejos, en otro país, en otro estado, dedíquenles un tiempo, un minuto de su tiempo, es que dicen, es que tengo mucho trabajo, tengo mucho que estudiar, todos tenemos un minuto al día, créanme, para poder mandar esa llamada, ese mensaje tan especial, porque un mensaje, una llamada, podrá cambiar, el momento, el minuto, la hora, la semana, el mes, el año, o toda la vida, o toda la vida de esos seres especiales, háganlo en vida, en vida, porque mientras estemos vivos, podemos cambiar nuestro destino, ahora si gente preciosa, me voy a ir, con lágrimas en mis ojos, no sin antes decirles, que Dios, la salud, el universo, todo se confabule, se una, para que ustedes, y sus seres queridos, tengan todo eso, multiplicado, siempre, siempre al infinito, los quiero muchísimo, bendiciones, hasta pronto.